Corriendo de los cultistas, das la vuelta en la esquina solo para ver que es un callejón sin salida. Maldita suerte. Te das vuelta y los ves a los tres preparándose para pelear. Y a vos no te queda otra que hacer lo mismo. Si pensaban que la frase TIREN SANIDAD es peligrosa, prepárense cuando su DM les diga CUANTA DE 3 A 3. Entonces, el orden del combate en Kalos TIREN se determina por la destreza, el que más tiene va primero y así para abajo entre todos los integrantes del combate. En el caso de empatar, se define por la habilidad de combate que elijan. El personaje del callejón, Gregorio, tiene 83 de destreza y los cultistas tienen 55 cada uno. Gregorio solo tiene una navaja para defenderse y los cultistas están desarmados, excepto el que tiene la pistola. El que tiene la pistola, por tener un arma de fuego, tiene más 50 de iniciativa, así que va primero que todos. El resto se va a determinar en el orden como dijimos antes. Primero a Gregorio y después los otros dos cultistas. El cultista del revólver se prepara y dispara. Las tiradas de armas de fuego son sencillas. Solo se compara la TIRAR del dado contra la habilidad de disparar. En este caso, sacó 67 y tiene 40 en la habilidad, así que falló. El jugador, enojado y sin opciones, decide atacar al cultista que tiene más cerca con su cuchillo. Ahora, el combate en Call of Duty 100 se decide con tiradas enfrentadas. El atacante decide qué hacer y el defensor decide cómo reaccionar. Así que el cultista tiene que decir qué va a hacer. En este caso, va a esquivar. Y hacen las tiradas de pelea y de esquivar. Ahora, no solo tienen que tirar por debajo de su habilidad, o sea, tener éxito con el ataque, o la esquiva. Sino que además tienen que tirar menos que la otra persona. Ahí va la tirada enfrentada. En el caso de que el atacante gane, hace daño. Y en el caso de que empaten o gane el defensor, la tirada falla y no hace daño. Gregorio sacó un 12 de 40 en su habilidad de pelea. Así que tuvo éxito. Y el cultista sacó 78. Así que falló. El atacante ganó. Ahora el DM describe cómo el cuchillo le entra por un costado al cultista y que éste se cae al piso retorciéndose de dolor. El otro cultista extiende el puño rápido hacia la cara de Gregorio. Y acá Gregorio puede elegir qué hacer. Puede esquivar, como intentó el cultista anterior, o puede devolverle el golpe. En este caso, también se hace una tirada enfrentada, pero van a elegir los dos la habilidad de pelea. Si el atacante gana o empata la tirada, tiene éxito y hace daño. Pero si falla o gana el defensor, no solo bloquea el daño, sino que le mete un golpe a él gratis. Ahora, si los dos fallan, se quedan mirando. Así como los dos fallaron los ataques y no tienen éxito en nada. Los dados ruedan una vez más y dicen que Gregorio no pudo bloquear el golpe. Así que recibió el puño en la nariz. Se le asigna daño, pero puede seguir peleando. El cultista de la pistola se prepara, apunta, tiene a su compañero en el medio, pero no le importa. Dispara. El de mentira. Le sacó un 2. Pega. Agarra el daño del revólver, un de 10, y lo tira. 2. La bala viajó desde la pistola hacia su objetivo sin interrupción, pegándolo en el hombro. Y le hizo 2 de daño. Si te gusta cómo viene este combate, tenemos una sorpresa para vos. Suscríbete al canal para no perdértela. El jugador analiza sus opciones y decide seguir peleando. Y el combate continuó. Hay más cosas para hacer en un combate, como maniobras, usar hechizos, pero en esencia son tiradas enfrentadas. Ahora vamos a revisar un poco las reglas de daño. Si el daño es menor a la mitad del máximo de vida, es una herida superficial. Está todo bien, se puede tratar y seguir viviendo sin problemas. Ahora, estén a la lado, adverso. Es que es un desplazador. ¿Un desplazador? ¿Los brazos? No, no. ¿Pero qué es eso? Si el daño es igual a la mitad de la vida máxima o más, acá está todo mal. Esto es una herida mayor. Tu personaje o se quedó inconsciente o se cayó al piso y no puede hacer nada. Hay que llamar a los médicos, hay que atenderlo y la recuperación va a tardar meses. Si el daño es mayor que la vida máxima, el personaje se murió. No hay tirada de salvación, no hay nada más. Si el personaje llega a cero de vida, por otro lado, no está muerto, pero está muy herido, así que va a necesitar doctores, internación y medicación. Hay que recordar que hay otras maneras de recibir daño que no tienen nada que ver en el combate, como por ejemplo, que te choque un auto, caerte de un lugar o pisar algo resbaloso y que te golpeen la cabeza. La pregunta del día es, ¿cuál es su pelea de monstruos favorita? Puede ser de cualquier cosa. Dejen la respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Antes de ver los bloopers, queremos contarles que abrimos una cuenta de Patreon para los que quieran ayudarnos. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de nuestros videos con iluminación, micrófonos, edición, cámara, todo. Tenemos muchas recompensas planeadas y vamos a subir más. El link está en la descripción. Y si no, otra forma en la que nos pueden ayudar es difundiendo nuestros videos para ayudarnos a llegar a más personas. Muchísimas gracias. Si pensabas que la frase tira en iniciativa... Tira en sanidad. Los jugadores... Tira en sanidad, tira en sanidad. Los jugadores tira en iniciativa. Tira en tirosorios, ¿eh? También. El cultista de la pistola se prepara, apunta y ve que... Su compañero lo está interrumpiendo. Pero eso no le importa. Los cultistas no se preocupan por esas cosas. Dispará. ¿Lo? ¿No estuvo mal? ¡Es un asilo! ¿En la que ganó? Bueno, porque tengo... Bueno, hoy en día. ¡Me echó la pistola! ¡Pum! 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 ¡Es el cantante! Si no... Vamos a sufrir Es que yo... Me empiezo a reír Por favor León tiri 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 Espera ¿Como te quedas eso? No puedo ¿Terminaron? ¿Querés a morir? No, me voy justamente a comer serio Ay, no puedo reír Por ese merda me muero ¿Esto es tu culpa León? No Si, puede ser Siren Jajajaj Pero ni siquiera es un p... Que quise la la... Se me rompó la... Una bandita elástica que le tiraba No, pues yo he sido... Ya me cantó Listo, ya me cantó Ya te prendiste todo el guión, no me tengo el guión ¿Ya está? Sí Los dados ruedan y dicen que Gregorio no pudo bloquear el golpe Así que recibe el puño del cultista en la nariz Se le asigna daño, pero puede seguir peleando El cultista de la pistola apunta Tiene a su compañero que está en el medio del camino Pero no le importa ¿Qué pasó, Bachi? ¡No dijo nada! ¡Pero! ¡Sí! Vámonos ¡Está maldito! ¡Te puedo arrepender! ¡Sí! ¡Sí! Encima lo estás diciendo re bien Bueno, vayale al balcón No No, 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 no No, 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 no